¡Viva la vida y siga la fiesta, las manos en la cintura, así que va a estar! ¡Viva la vida y siga la fiesta, las manos en la cintura, así que va a estar! ¡Vázala tu pasura, cinturita, se coja pa' allá, siente el ritmo! ¡Vázala tu pasura, cinturita, se coja pa´ allá, siente el ritmo! ¡Vázala tu de la patudera, una huevo nuevo es la carretera! Y la camina extiendo la acera, el que no vaya se va pa' afuera Se convida en la cartera, no se acorde con la pulsera Es increíble la cabellera, la matadora menando las caderas Yo no dejo que tú te peguen, es un rápido TMP Te libera y ella se entrega, ella se entrega a una guerrera ¡Muévanse! ¡Eh, eh, ah! ¡Cuándo, muévanse! ¡Muévanse! ¡Fue la vida en el día, en el día de la vida, la sola vez! ¡Tenido a la vida, que siga la fiesta! ¡La mancha en la cintura, se acabeza! ¡Tenido a la vida, que siga la fiesta! ¡Era mancha en la cintura, se acabeza! ¡Vas a dar, vas a dar, sin tu lindas y tu cojo! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Sin detido! ¡Vas a dar, vas a dar, sin tu lindas y tu cojo! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Sin detido! Así soñó, con mi caballan pudrido Que podría ser tu amigo, de no meterle como hoy Así soñó, que voy a tener el tiempo Para decirte lo que siento, que no es tu vida, amor Así soñó ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vamos allá y va al cielo Y me hace soñar Si me dices, te quiero, no te voy volar Para ti el mundo entero Te voy a regalar ¡Ah, ah! ¡C como que hice! Así soy yo, complicado y aludido, que por ti me siento vivo, déjame tener tu amor Así soy yo, que voy a tener el tiempo, a decirte lo que siento, déjame tu vida, amor Así soy yo Tu sueño con llevarte conmigo a ver las estrellas y las partes de mi vida son que me portan a ver Desde tu beso para los soles tengo curioso, decíte te quiero con tu mano, que se me pegue cuando yo te tenga aquí Que te bendiga, te extraña, si no te junto a ti, que tiempo básico, si fuera el segundo, tu grande ahora tú y yo formamos juntos Oh, 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 maravilloso, mi amor de oh, 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 oh Y ustedes saben que, por la locura, 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 por la locura Y a él es especialista en esta fila del que suena Todos los castigos con las manos arriba Todas las solteras con las manos arriba Si tu brazo falla con las manos arriba Si tu brazo falla con las manos arriba Porque yo tengo el cuerpo caliente Hablando de la disco en el cuerpo Que te sienten la mano para mí con mi gente Y yo soy cubano de sangre caliente Y quiero tenerla junto a mí Cuando me digas, me digas que sí Cuando te quiera, no vamos de aquí Porque mi cama y yo sigo el party Vamos a quitar nuestra ropa Y ha hecho eso tú Solo ando con tu pelo Conmigo te vuelves a hablar Debo ser tu deludas Y me digas que locura Lo hago conmigo Por si apretó Y yo soy cubano Solo te pido Que esta noche bailes conmigo Que no hay la noche Que se quiere conmigo Solo te pido Y esta noche bailes conmigo Y esta noche bailes conmigo Pero si no hay la noche Todos los latidos con las manos arriba Todas las solteras con las manos arriba Si tu brazo bailes con las manos arriba Si tu brazo bailes con las manos arriba Que rompemos yo Y domino volare Solo hay uno que manda Y así en la cama Con la vista del otro a la ropa Tanto beso Con la boca Con tu pelo Conmigo te vuelves a hablar Que no sé tu ternura Con enfermedad de locura Los puntitos por siempre Toma los dedos sin duda Todo te pido Que esta noche bailes conmigo Que no hay la noche Conmigo Cállate a los seis hijos Todo te pido Que esta noche bailes conmigo Ahora sí Todo el mundo con la mano arriba Todas las solteras con las manos arriba Todas las solteras con las manos arriba Si tu brazo bailes con las manos arriba Todas las solteras con las manos arriba Todas las solteras con rasgos Todas las solteras con las manos arriba